El tomar agua sin duda alguna debería ser parte de tu rutina de skin care, ¿ok? Hello, bienvenidas una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Ok, como pueden ver en la miniatura y en el título de este video, básicamente quiero enseñarles mi rutina de skin care, que a mí en lo personal me gustan las rutinas de skin care minimalistas sin demasiados pasos. Me encantaría, pero siendo muy honesta, no voy a hacer 500 pasos de skin care todos los días. Además que siento que la rutina que estoy llevando ahora hace que mi piel se vea tan bonita que ni siquiera necesito demasiado maquillaje en el día. Ahora, si me siguen en mis otras redes sociales, saben que desde hace un tiempo estoy trabajando con Saison y yo en verdad lo más emocionada porque uso Saison desde que estaba en el colegio. Así que claro que me hace muy feliz y ellos están patrocinando justamente este video. Así que les voy a dejar por acá el código de desconto que tenemos para que puedan pasarse a la web si es que quieren chismosear o comprar alguno de los productos. Y en la parte de la descripción les dejo los links de todos los productos que les voy a mostrar. Ahora sí, vamos a empezar. El primer paso en mi rutina siempre, que de hecho este lo suelo utilizar más en la ducha, como para hacer que sea más práctico, es el limpiador. Y me gusta aplicarlo en la ducha justo porque siento que como que los puritos se abren con el agua tibia, no sé. Este de aquí viene con carbón activado, así que tiene un efecto detox en la piel que en lo personal a mí me encanta. Así que este es mi primer paso. Ahora sí, con la carita completamente limpia, el segundo paso, y es de los pasos que en verdad a mí más me gustan de mi rutina de skincare, son los serums. Y la línea de Skin First tiene dos, este que es el serum hidratante y este que es el serum corrector. El hidratante lo puedes utilizar tanto en tu rutina de mañana como en tu rutina de noche sin ningún problema, mientras que el corrector solo lo debes incluir en tu rutina de noche. Y además con el corrector es súper importante que al otro día utilices protector solar. Oigan, y saben en lo personal que me gusta del packaging, que a pesar de que son productos bastante accesibles, tanto la botellita como el gotero son de vidrio. Y siento que eso les da un plus, como que lo hace sentir más exclusivo y estás pagando un precio bastante cómodo. Y eso nos encanta. Como pueden ver, tienen textura ultra ligera, lo que hace más fácil que llegue hasta las capas más profundas de tu piel y pueda trabajar en ellas. El serum hidratante, que es justo el que me acabo de aplicar, tiene vitamina B5 y te ayuda a fortalecer la barrera cutánea de la piel. Y como se pueden dar cuenta, la textura que queda es súper bonita, no deja sensación grasosa ni nada, pero sí deja este aspecto de piel súper saludable. Y justo me ayuda a hidratar y a que mi piel se vea así durante todo el día, que eso es lo que más me gusta. Y el serum corrector, que es el que utilizo de noche, también tiene esta textura ultra ligera. Y los dos tienen alta concentración de ingredientes, pero este contiene niacinamida. Y lo que hace es que con el uso constante te ayuda a unificar el tono de la piel y te ayuda a eliminar estas manchitas que a veces deja el sol o el acné. Tiene extracto de pomelo rosado y como les digo, este solo se debe usar de noche y al otro día sí o sí utilizas bloqueador solar. Incluirlos en mi rutina me ha encantado, siento la diferencia en mi piel, en lo bonita que se ve y en lo saludable. Así que recuerden que tenemos código de descuento y les dejo todos los links en la cajita de información. Ahora, tanto en mi rutina de día como en mi rutina de noche, justo después de aplicar el serum, seguiría la crema hidratante. Esto para sellar todas las propiedades del serum y que queden justo en nuestra piel. Y como mi piel es grasa, yo busco siempre que mi crema hidratante sea con esta textura en gel, por eso me encanta la de Skin First. Ahora, lo que hace la crema es hidratar las capas más externas de tu piel, a diferencia del serum que se encarga de las capas internas, de las más profundas. Así que con este paso completas toda tu hidratación. Amo que deje este aspecto de piel saludable y jugosita sin sentirse grasosa o pesada. Ya para terminar mi rutina de skincare diario, utilizo protector solar. Oigan, el protector solar debemos usarlo siempre, independientemente de que vayamos a salir o no. Este paso es vital. Ya saben que esta es la cantidad que sí o sí deberíamos utilizar de protector solar. Y si quieren un tip para no sentir que queda demasiado pesado, es ponérselo por capitas. Miden que sean dos dedos, luego yo lo pongo un poquito acá y lo voy tomando de a poquito. Con eso no siento que es como demasiado de una sola. Oigan, de repente empezó a llover, espero que no se escuche demasiado duro. Y ahora sí, teniendo nuestra piel lista, vamos a continuar con el makeup. Una cosa que no les dije es que esta es mi rutina de skincare básica normal, pero muchas veces quiero darle como, no sé, como consentir un poquito más mi piel. Entonces añado algunos pasos, como por ejemplo el Eye Detox, que es ideal para ponértelo antes de los serums en el contorno del ojo. Y otros que no son de uso diario, pero que igual me gustan mucho. Esta mascarilla de acá, que es de arcilla, la utilizo cada 15 días tal vez o cada 8. Dependiendo de cómo se sienta mi piel y me gusta mucho utilizarla. Al igual que este que es un exfoliante, yo tengo la piel sensible. Entonces no es recomendable que lo utilice todos los días. Y me gusta mucho incluirlo cada 4 o 5 días. Quería mostrárselos también. Siento que este maquillaje lo pueden utilizar todos los días. Sin problema porque además es demasiado fácil. Ah, y quiero complementar todo esto, como hacer todo el look, ¿ok? Entonces voy a hacer el maquillaje y ya de últimas hacemos un peinado súper fácil. Ok, vamos a empezar con base o corrector. Y voy a utilizar esta cantidad que en verdad es súper poquito. Porque solo lo quiero poner como para corregir esas zonas que están un poquito más rojas. Justo lo que hago es distribuirla muy bien por la parte de abajo de los ojos. En esta zona de la nariz, que siento que es como la parte donde más suele ponerse rojita la piel. Y ya con lo que nos queda en la brochita, vamos a pasarlo por todo el rostro solo a toquecitos. Pero ven, no quiero que se pierda esta hidratación que ya nos dio el skin care. Entonces por eso es que no quiero usar demasiada cantidad de base ni corrector ni nada. Y voy a utilizar polvitos solo para sellar esta parte de abajo de los ojos. Pero no queremos quitar el brillo. Voy a utilizar esta paletita de acá para hacer todo el rostro. Tanto la parte de las mejillas como la de los ojos. Como este es un maquillaje diario, no queremos complicarnos demasiado con utilizar muchos productos. Para darle un poquito de forma al ojo, voy a tomar este de acá que es como un bronzer. Lo voy a poner primero en la esquina externa haciendo este movimiento hacia afuera. Y luego lo llevo justo por todo el pliegue del ojo. Ahora para complementar este toquecito de color en los párpados, voy a tomar este de acá que es un blush. Que además tiene bastante pigmento. ¡Me encanta! Ahora tenemos demasiado color acá, pero nos falta la piel. O sea, la piel sí se ve saludable, pero queremos un poquito más de color. Justamente para dar color, voy a tomar el de la esquina, que es como el contorno. Y voy a quitar el exceso. ¿Saben qué es algo que me gusta de la rutina de skincare que estoy teniendo justo ahora? Que siento que es súper gentil con mi maquillaje. No hace que se vea como grumoso, de repente se formen parches de base o cosas así. Que sí suele pasar con otros productos, como que cuando te maquillas de repente, no sé, se ve raro. Pero con esta no me pasa y eso me encanta. Si se dan cuenta, lo que hago con el bronzer es llevarlo casi como si fuera un rubor. Porque me gusta este aspecto y estamos poniendo muy poquito. La idea no es contornear, sino más bien como justo no vernos tan pálidas. Y obviamente voy a complementar esto con blush y voy a usar este tono de acá, el que está como justo en el medio. Igual quito el exceso porque no quiero que sea demasiado y tampoco quiero quitar el brillo. Yo solo lo voy a poner justo así, ¿ven? Y en esta parte de acá que me encanta cómo se ve. ¿Ven que se ve súper linda la piel? Se ve saludable, bonita. No está como muy cargada de cosas. Y por eso siento que es bueno tener una buena rutina de skincare porque luego no necesitas llenarte de otros productos de maquillaje. Que al final luego hacen que la piel se vea súper apastelada y rara. Ahora, no quiero delinearme demasiado, pero igual a mí me hace sentir muy bien el delineado. Y voy a utilizar este delineador de acá, que este es en plumón y me gusta que es café. Entonces es como un poco más tranqui que el negro. Para esto solo voy a delinear la parte externa del ojo. Y aquí voy a extender la colita como siguiendo la línea inferior de mis pestañas. ¿Ok? Hasta ahí. Justo así se ve. Déjenmelo hago rápido en el otro ojo y seguimos. Así se ve y ahora solo porque a mí me gusta voy a hacer la linecita de la parte del lagrimal. Un tip para que puedan hacer esto simplemente es halar justo en la dirección en la que viene esta línea. Como la línea superior de sus pestañas. Justo así. Y ahora conectamos. ¡Cool! Voy a encresparme mis pestañitas, aplicar un poquito de rímel o máscara para pestañas. Y pasamos a darle un toque a este make-up que miren. Así vamos. Y ya para añadir un toquecito final, lo que quiero hacer son pequitas. Para eso voy a estar utilizando los lápices de Wow Brown. Que son estos dos en el tono dark brown y medium brown. Esto yo ya se los había mostrado en un look que hice por TikTok. Básicamente nos vamos a hacer puntitos por todas las zonas donde nos pegaría el sol. ¿Ok? Y no solamente acá. Para que se vea como un poco más real este asunto. Para que les quede un puntito muy marcado. Con el dedito lo difuminan. Ven como que quedan unas más claritas, otras más oscuras, unas más marcadas, más grandes, más pequeñas. Y así es como siento yo que se ven más reales. Ya para integrarlas con el maquillaje solo utilizamos la misma brocha con la que pusimos base sin nada. ¿Ok? La brocha limpia. Así como estaba. Y damos toquecito para que se integren como con el color de la piel. No se vean como puestas raras. Y vuelvo a tomar todas las brochitas que había utilizado solo para realzar el maquillaje otra vez. Sin tomar más producto. Algo así se ven. A mi parecer se ven muy bonitas. Si a ustedes no les gusta obviamente pueden omitir este paso. Ok. Ahora para finalizar voy a poner un poquito de este de acá. Que este es de los mate pero a mi a veces me gusta usarlo como si fuera una tintita nomás. Entonces solo pongo un poquito. Este es en el tono Teddy. Y lo difumino con los dedos. Como es un maquillaje diario yo solo quiero que mis labios tengan un poquitito de color. Para mi pelito solo quiero recogerlo un poco. Así que voy a tomar estos dos mechoncitos. Enrollarlo todo. Esto va a ser súper básico. Solo voy a utilizar una pinzita. Justo para sujetar todo el cabello. Y así quedaría nuestro look completamente terminado. A mi me encanta este look para diario. Siento que hay pasos que pueden no incluir. Pero sin duda alguna siento que no se vería igual si no tuviéramos nuestra rutina de skin care a full. Y me encanta. Me encanta como se ve mi piel. Me encanta que no se ve cargada. No se ve como too much de muchas cosas. Solo se ve demasiado bonita. Así que espero que les haya gustado, que les sirva. Recuerden que tenemos el código de descuento y que todos los links se los dejo abajo. También pueden seguirme en TikTok y en Insta. Y eso es todo. Les voy a dejar por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho. Creo que es aquí. Así que pueden verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic justo aquí. ¿Ok? Los amo. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.